En base a uno de los últimos vídeos que subí, me pidieron que compare el SR-117 de Earthworks con mi micrófono favorito al momento de grabar guitarras eléctricas, que es el Soundtronics Halo. Así que a eso nos vamos a dedicar en este vídeo. Como no quiero que este vídeo sea muy prolongado, te explico brevemente lo que vamos a hacer. Vas a escuchar cuatro riffs, dos en canal limpio, dos en canal distorsionado. Lo que voy a hacer es microfonear una de mis cajas 4x12 con los dos micrófonos, el Earthworks SR-117 y el Soundtronics Halo. Entonces primero vamos a ir a canal limpio. ¿Y qué vas a escuchar? Bueno, un poco con el 117, un poco con el Halo. Voy a ir cambiando los micrófonos mientras toco y después en el segundo riff en canal limpio vas a escuchar una combinación de ambos micrófonos. Es decir, los voy a mezclar para tener un sonido más completo según como me guste a mí y listo. Eso es lo que vas a escuchar. Luego vamos a pasar al canal distorsionado y vamos a hacer exactamente lo mismo. Primer riff, vas a escuchar algunas partes con el 117, otras partes con el Halo. Voy a ir cambiando y luego voy a tocar un segundo riff. Combino los dos micrófonos con la mezcla que me guste y los vas a escuchar. Así que no te voy a decir cuál me gusta más, cuál me gusta menos, cuál sí me gustan los dos igual. Saca tus propias conclusiones. Recordá escuchar por auriculares profesionales o monitores de estudio para ver bien cuáles son las diferencias entre el Soundtronics Halo y el Earthworks SR-117. Recordá escuchar por auriculares. Gracias, depois de tomar parte de la enfermedad con un Docuart Tierra-1. Gracias, pues. Gracias, pues. ¡Gracias a ver la felicidad! Gracias por ver el video. 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 Mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems. Gracias por mirar hasta el final. Nos vemos muy pronto en más videos.